Bueno, los hemos convocado para invitarlos a una charla que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 6 de diciembre a la hora 18.30 en el local del SOER, en la calle Mateu. Los disertantes van a ser los hermanos Edgardo y Georgina Pesetoni. Edgardo Pesetoni, que es una persona con síndrome de Down, y viene a dar su testimonio qué tiene que ver con qué ha podido llevar una vida en la cual vive solo, trabaja, se ha jubilado recientemente. Bueno, agregar también a lo que dice Pablo, bueno, primero agradecerle a las empresas que hacen posible también esta charla que estamos organizando desde el Círculo de Periodistas, Ospremo, Esprera, La Calera, Don Yello, Casa Luzardi, La Farmacia Sindical y Rodolfo Ferrari e Hijos. Repetimos la invitación para el día miércoles 6, 18.30 horas, en el Salón del SOER. La charla va a estar presentada por la periodista Valeria Román, así que bueno, es una charla abierta a toda la comunidad, es gratuita, pueden acercarse en ese día, a esa hora, y compartir este testimonio de vida de los hermanos Pesetoni. También queríamos aprovechar esta conferencia de prensa para comunicarles otra de las actividades que va a estar haciendo el Círculo de Periodistas en este mes de diciembre, este último mes del año, que tiene que ver con lo que realizamos todos los años, que es la fiesta del deporte. Ya fijamos fecha, va a ser el 27 de diciembre, en el Club Porteño. Ahí van a estar todos los ternados a mejor deportista del año, y bueno, también es abierta la comunidad, puede ir aquel que quiera, como hicimos otros años, vamos a hacer una recepción con un menú para los deportistas, para agasajar a los deportistas. La novedad por ahí de este año es que una semana antes, el 20 de diciembre, se van a hacer, cuando hagamos la presentación de la fiesta del deporte, vamos a estar entregando las menciones en ese mismo momento, por lo tanto, en el día de la fiesta solamente se van a premiar a los ternados y a los deportistas del año. Lo del 20 de diciembre va a ser en el Salón del Consejo Deliberante, también aproximadamente 18.30, 19 horas, después vamos a confirmar bien el horario, pero bueno, esas son las actividades que tiene el Círculo en el mes de diciembre, son abiertas y gratuitas para toda la comunidad, así que bueno, esperamos que nos acompañen y que estén presentes, porque bueno, la primera charla es interesante la temática, ya hemos invitado a instituciones que trabajan con capacidades diferentes, así que creemos que se le va a dar un buen marco de público y bueno, es interesante para ir a escucharla. Y la fiesta del deporte, bueno, es un clásico de todos los años de Chacabuco y del Círculo de Periodistas, así que bueno, esperamos que todos nos acompañen en esas fechas. Se puso en una reunión como tema esencial esta charla, teniendo en cuenta que el día 3, el domingo 3, es el Día Internacional de la Discapacidad, entonces, bueno, teniendo en cuenta esta situación, se pudo lograr que el día 6 estén presentes los hermanos aquí en nuestra ciudad, Edgardo, y también, bueno, su hermana, estarán contando una historia de cómo pudieron sobrellevar su vida teniendo esta discapacidad o capacidad diferente, como bien lo decía Emilio, que para cerrar por ahí hay una frase que nos interesó y nos gustó mucho por ahí poder difundir, que es de Constanza Orbeitz, que es también una persona con capacidades diferentes, que también se dedica a dar charlas en diferentes lugares, y dijo en una de esas charlas que, hablando de chicos especiales, y bueno, como en el caso de Edgardo, no somos especiales, especiales son las pisas, no tenemos capacidades diferentes, capacidad diferente tiene un balde y un vaso, somos personas con discapacidad simplemente personas, porque uno a veces no sabe cómo por ahí llamarlo, porque por ahí es una situación por ahí difícil, hacia quien recibe algún rótulo de nosotros mismos, de la sociedad, entonces nos parece bárbaro que Constanza Orbeitz lo defina de esta manera, que son personas con capacidades, simplemente personas. Así que bueno, entrada libre y gratuita, bueno, en el local del Sueño, en la calle Mateo 31, quedan todos invitados, abierta a toda la comunidad, ojalá, bueno, la idea que surgió de esta nueva comisión del círculo, plasmaran la realidad, y que a veces la cantidad no hace la calidad, nosotros igualmente la calidad creo que la van a traer quienes van a disertar, pero la cantidad de gente, me parece, de tantas instituciones que se van a invitar, ojalá nos estén acompañando, vamos por descontado de que esto va a ser un hecho, pero aprovechamos las cámaras de la televisión y los medios para poder, bueno, invitarlos a aquellos que puedan, 18.30 horas, el día miércoles 6, en el local del Sueño, en Mateo 31.